Me decía a mí mismo, mono sos feo, más que feo mono sos desagradable, a vos ninguna hembra te para bolas porque sí, a todas las tenés que pagar. Y enseguida yo mismo me respondía, no, a todas no, no más a las putas. Coleccionistas de polvos raros es mi segunda novela y esta es una edición, una nueva edición que nos llega 15 años después. ¿Cuál es la historia de Cali? Dependencia del dinero del narcotráfico, bate juguetonamente su juego de llaves a medida que avanza por el pasillo y con la otra mano saca la pistola que siempre lleva encaletada en cierto punto estratégico de su anatomía, con aires de gran capo, porque no lo es. Quítate todo, le ordena, pero déjate los tacones, mami. Sí, papi, responde la flaca, hoy es jueves. Y luego a finales de los 90, 10 años después, cuando el cartel estaba desarticulado y los grandes capos estaban presos. Y la ciudad estaba como sumida en una depresión económica, pero también un poco en una depresión moral. Hay dos protagonistas, está contado desde dos puntos de vista. La primera parte la narra, se narra desde el punto de vista de la flaca, una joven que viene de abajo. Su mamá era modista y ella decide que ya no quiere estudiar en la universidad y más bien asciende en la escala social, volviéndose el amante de un lavaperros, de unos traquetos. Todos los jueves alguien viene a su apartamento. Alguien es un tipejo de lo más desagradable. Barriga chorreada, patas de pollo, bozo incipiente, pelo tupido hasta casi el hombro, rebelde, graciento. Y la segunda parte está narrada desde el punto de vista del mono Estrada, un niño bien de la ciudad, que ha descendido un poco en la escala social, porque ahora que no está el dinero del narcotráfico, la empresa legal de su papá también enfrenta una crisis terrible y en ese punto una niña que viene de abajo y un niño que viene de arriba se encuentran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!